Cuando cuentan del 1 al 43, nunca he podido contar del 1 al 43. Pienso en los padres, en el año que tienen. Y como nunca pude contar del 1 al 43, esta es la manera que yo pude completar esa cuenta. Con una obra que dura 43 minutos, con una obra que trata de mostrar un poco la rabia, el coraje. Gracias. 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 Gracias.